¿El continente de hielo? ¿Usted no quiere venir? Mejor tomaré una siesta. ¡Qué bien! Ese lugar suena muy divertido. ¿La comida está buena? No se haga muchas ilusiones. Yo no voy. ¡Ay, qué bien! Venga, puede cuidar a Bra. ¡Le encargo mucho! ¡Hasta luego! ¡Me viste cara de niñera! ¡Vuelve acá! En el continente de hielo hace mucho frío. En el camino compraremos ropa térmita. ¿Para qué estabas recolectando las esferas del dragón? Para nada importante. ¡Ay, yo quiero saber! Quiero volverme más joven. Como unos cinco años. ¿Ibas a usar las esferas del dragón para algo tan absurdo? ¡Mejor cállate! ¡Ustedes, los Saiyajin, jamás entenderán esas cosas! ¿Y por qué solo cinco años? ¿Qué tal unos años más? No sería natural volverme joven en un segundo. De seguro dirían... ¡Ah! No lo creo, Bulma. De la noche a la mañana has rejuvenecido mucho. Me pregunto si te... diste una estiradita. ¿Qué? Ya saben cómo son. ¿Entonces has estado usando las esferas de vez en cuando? ¡Ja, ja, ja! ¡Hm!